Hola, ¿sabes Willy? Un poquito Hola, quiero dar la tarjeta Vale ¿Dónde puedo alquilar la bicicleta? Alquilar? Sí A ver, nosotros tenemos bicicletas Vamos a ver Ok, gracias Lo voy a tomar Si, si quieres parar, lo puse en la calle Y en la noche puedes dejarlo aquí Oh, genial, genial Gracias, hasta luego Ok, en fin tengo una bicicleta ¡Vamos a la bicicleta! ¡Vamos a la bicicleta! Hola, ¿verdad? Vamos a verlo así Dénerviana, que son czerwone Esto no sé están tantos No, no, no. No, no te olvides Llega la bicicleta Es más difícil Sí, en la bicicleta Es más fácil Voy a hacer una bicicleta Definirar Aquí, tengo una bicicleta Es más la bicicleta Bienvenida Crídera Por la bicicleta Con fin Mi Quiero como es bien, y se ha grabado en su cara, y a veces mostrar las noticias. Así fue el anterior vídeo. Pero hoy... Hoy, hoy vamos a Barcelona en el viaje. Pero no me voy a hacer mi bien. No quiero decir que en estos países europeos están todos los trenes para vehículos. A en Poles... no no, no me refiero. No me refiero a Poles. Por eso. Porque si me voy a la misma, y pienso que está sucediendo muy nudoso pero no no te creo que no no estoy había empezado para que lleven en la rюqueza aquí está en casa siempre se puede mirar a ver a ver en la riqueza siempre se puede mirar a ver nada porque en la riqueza puedes mirar en la riqueza pero a veces no te hacen e a veces que tienes que mirar a ver solo tienes que mirar en el carajo y es mejor a ver si no te estoy mirar de ver si es el agua para la camiseta, no es un lugar para la camiseta, no es un lugar para la camiseta, no es un lugar para la camiseta. Y en el lugar de la camiseta, no es seguro que yo me siento seguro, pero me siento. Pero las cosas son en cada camiseta, así que lo hacen en cada camiseta. ¿Cómo? Hola. Hola. ¿Cómo? ¿Qué tal? Hoy voy a la una gran catedra. Todos me decían que me lo veran. las atrasaciones en las que dicen que nadie se dijo que era... bueno, no, 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 hay que ir a la época que ellos me ayudan a las cosas, pero es un plan de viaje para que si viajar, para que haya algún lugar en el pueblo ¡Oh! Ahí hay un lugar libre! Protest, me dijeron, oyecharon a que me alberto, que tienen algunos unos de los niños ¡Prasadina! 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 ¿Qué es eso? ¡Prasadina! 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 ¿Qué pasa? Bueno, es contra nuestros políticos que están en prisión debido a la libertad de la palabra. ¡Ahá! Y tenemos cuatro miembros de nuestro gobierno en Madrid, en prisión. Ok, ah, ¿viste? 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ok, Sagrada Familia, jadę w złą stronę. Już minąłem to 50 przecież nic dalej. No bo, jeśli nie wiecie, Barcelona jest bardziej amerykańska niż Toronto. Plan miasta wygląda, składa się z takich małych kwadracików, tu skręcę w prawo. Nie, tu nie mogę skręcić w prawo. Hola, ¿sabes? ¿Puedes ir a la bicicleta en la bicicleta? En la bicicleta? No. No, ok, gracias. No tengo que ir a la bicicleta. Siempre lo hago, pero no es... no es necesario. Pero la gente se mal, se mal, si lo haces? Sí, es solo un poco. Unas veces. Pero es mejor ir a la bicicleta en la bicicleta. Sí, sí. Me interesó la bicicleta porque si puedo viajar con el carro en el carro o para pies, no me preocupo. Pero la bicicleta en la bicicleta puede ser mal. ¡Viva! ¡Viva! ¿Qué tal, chico? ¿Todo es como normalmente viva en la ciudad? ¡Sí! ¡Oh, genial! ¿Como hay gente que lo hace en Barcelona? No hay mucho, pero veo mucho más de bicicletas como este en los últimos meses. Dónde, la gente compra esto y es muy importante. Ok, y tú puedes viajar en la calle? ¿Es legal en Barcelona? No es que no es legal, pero policía te te dice que vas a la bicicleta en la bicicleta. También en la bicicleta. Ok. Y la policía me dice que no es legal, no es legal, pero... No me importa. No me importa, pero me dieron el consejo para encatarlo en el bike lane. Ok, vamos. Ok, vamos. para grabar un video para grabar. ¡Gracias! Lo que quiero decir, lo que quiero decir, que Barcelona es un país en el que todos los viajeron como yo en Warszawa, pero... es un accepcional. Cuando llegas a la cero, incluso en el rower, incluso si no viajes, si no viajes, la brecha, la brecha, la brecha, la brecha, todos los viajeron en el desco, en el rower, es un lugar para la vida, pero no... ahora, ya no voy a imaginar en el lugar de Warszawas. ¿Tienes un Instagram? No. Ok, jadę. ¡Scríbete! Eh... Próbałem zapozować do tego zdjęcia, tak jadąc i udając, że zachwycam się... Aha, dobra. Es. Sorry. Udając, że jadę i zachwycam się Barceloną. Znaczy, nie muszę udawać. Eee... Uuu... Dobra, może się trochę odsunę. Też to, co zwróciło moją uwagę, to to, że ambulansy mają żółte światła na dachu, a nie niebieskie. Ale... Ale... Ale to tylko z takich szczegółów, na które ja zwróciłem uwagę. Jeszcze nie skończyli, może zdążę na otwarcie... Nie ma sprawy! Zatrzymałem się na czerwonym. No... Ślicznie! Aaaa! Bo tu jest Guten! Aaaa! To od tej strony się patrzy! Aha! O! 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 Lo siento! Noo, teraz to bardziej robi wrażenie. To, co lubię najbardziej, jazda z ruchem ulicznym. Tylko dwie przecznice. Wuhuu! Z górki! Może przejadę więcej niż dwie przecznice. Dobra! Idziemy dalej! Mamy cały dzień! Pojeździmy sobie po Barcelonie! Babcia, nie wchodź mi na drogę! Chodź! 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 Cóż jest! Cóż jest! Czy ty juzisz Willi? Jak ty? Ostroż! A liked! To coś jest thism, ale trochę . A ty juzisz! Esto es un restaurante que está aquí al lado, pero está cerrado ahora. Sí, sí. Esta exposición es un restaurante que se riempie en bar, que se llama croqueteca. Tenemos esta exposición, pero no es lo que hacemos después de que se rompe el skatebol. No, escuché que tienes exposición en algunos de los skateboards. En esta escena, lo que se rompió en la escena. Mimo, que no me intereses muy interesados, es bueno verlo. Porque, como los skateros dicen, se puede ver que hay un lugar. Aquí está en el estadio, pero no sé qué es lo que se hace. Aquí, jadando con el vehículo, podemos sentirse como un camino, porque la droga está en el medio de la carretera, y me siento como un camino.